Desde que parte físicamente el comandante Chávez, ellos pensaron que había llegado el momento. Lo venían trabajando desde la enfermedad del comandante Chávez, se metieron con el comandante Chávez hasta que se cansaron, no tuvieron escrúpulos, no respetaron a la familia, no respetaron al pueblo. Y después que parte el comandante Chávez, ellos dijeron, bueno, llegó mi momento, llegó nuestro momento. Y emprendieron, pero con furia, subestimando a Nicolás. Y bien bueno que lo subestimaron, porque mire, les han salido a ellos todos sus planes, pero han salido, como se dice en el largo popular, con las tablas en la cabeza. Todo lo que hacen les sale mal, porque cuando subestiman, y hay un presidente ahora que tiene la capacidad, la inteligencia que tiene el proyecto, cuando hay un proyecto y uno sabe por qué camino va, no hay quien lo desvíe. Entonces en eso, allí nosotros estaríamos con el pueblo, pues compartiendo el legado del comandante Chávez. El presidente Maduro asumiendo el legado. La oposición, algunos desviados, otros que están tratando de acomodar lo que empezó mal, porque ellos empezaron mal, empezaron a atacar, perdieron las elecciones en marzo, después perdieron las elecciones en diciembre, después emprendieron un sabotaje económico, después se desataron y dieron, va, es el golpe. Y no, no pudieron, no pudieron y no podrán, no podrán, porque subestiman al presidente, como subestimaron a Chávez, y subestiman al pueblo, como lo subestimaron siempre, y ahora es el pueblo empoderado en el gobierno. Mira, Silvia, tú tienes fama de ser una mujer dura, recia. Mira, algunos hablan de la dama de hierro. Sobre tu carácter, yo no tengo ninguna otra fuente, sino la de un astrólogo. Hermes Ramírez, que por cierto es colega aquí en el canal, ¿no? ¿Tu signo cuál es? Libra. Libra. Ramírez dice que la personalidad de los, del signo Libra, son de voluntad inquebrantable y de gran capacidad para el trabajo, de firmes convicciones, no cambian mi opinión fácilmente y fiel a sus afectos. Cuando tienen una meta, trabajan, trabajan incansablemente para llegar a su objetivo. Para ellos la vida es blanca o negra, no aceptan medias tintas. Les encanta instalarse en su mundo en solitario sin que nadie...